¿Puedo empezar? Ah, pues yo sí. Entonces vamos a dar un beso aquí para que me enseñe, porque yo no sé. No. ¿Por qué no? ¿Y para qué mira para allá? Ay, mira, el novio está echando humo. Vamos a ser el novio, vamos a ser el novio, está echando humo. Dígame, papi, ¿me puede ser el novio? No. ¿No? No. ¿Le haces listo? No, yo. Un besito y ya. Un pringadito así. Vení, tenés fotos cuando vos... Tú sigues siendo, en realidad, una mujer. Tú sigues siendo una mujer. Vamos a chismosear. Ay, donde nos muestran una foto por ahí es a... Qué rico. ¿Usted cuántos novios ha tenido? ¿Dos? Sí, dos. Con el que estoy ahora. ¿Con el que estás ahora? Sí. ¿Con el que estás ahora? Sí. ¿Y con cuántos hombres has estado? Incontables. Estás en la peor cita de tu vida. Deja la mejor excusa para escaparte. Ay, me llamó mi mamá. La mejor. ¿Y alguna vez la has hecho? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque no era como lo que yo esperaba. ¿Qué, pero...? Era como muy complicada. O sea, se complicaba por todo y fue como que no me gustó. Ok, tengo que irme. Tengo ganas de hacer chichi, ya vengo. ¿La has hecho algún día? Sí. ¿Por qué? Ay, porque qué pereza. ¿No te gustaba el mamá? No. ¿Y por qué le aceptaste la invitación? Pues porque pensé que era chévere. Y resultó siendo un fiasco. Ay, sé. ¿Por qué? ¿Pero qué te hizo allá en la cita? No, es que no me gustan los tacaños. ¿Era muy tacaño? Demasiado. ¿Por qué? ¿Compró una cerveza para los dos? Uy, sí. ¿En serio? En serio. No te creo. En serio. No, que no quería esto. Yo te robo. ¿Cómo? ¿Vis? La más vieja. La más vieja. No sé. O sea, estamos los dos y se incomoda todo lo que yo hago, todo lo que yo digo. Vuelo feo. ¿Qué haces para irte? ¿Qué excusa me sacarías? Uy, yo le diría la verdad. ¿Sí? Sí. Pero se quedaría. Me siento un poquito incómoda. Mejor me voy. Ay, tan linda. Es que es tan chiquitica e inocente. Parecía que no matara ni un mosco. Le diría a una amiga. ¿Qué le es? Lo iba a pasar por mi mamá. Ya lo he hecho. ¿Ya lo hiciste? Sí. ¿Qué estaba pasando en esa cita? Que no te gustó. Besaba muy feo. Pero entonces, ¿cómo le aceptas una salida a un man que ni conoces? O sea, yo lo conocía normal como amigos, pero no me gustó como besaba. Y también de la forma en que hablaba. Ah, pero te lo besaste. Sí. Me he evitado, pero te lo besaste. Me gustó. ¿Y por qué no te gustó? No, no. ¿Te me gustó mucho la lengua por allá? No. ¿Entonces? ¿La mejor excusa? Ah, me llamó mi mamá. Me tengo que ir. Urgente. ¿Y lo ha pasado alguna vez? La verdad, no. ¿Nunca? No, nunca. ¿Siempre ha sido a la fija? Sí, siempre. ¿Qué te ha dado pena tu ex pareja que nunca le dijiste? Hay veces la forma como se expresaba. ¿Y cómo se expresaba? No sé, todo a lo carulla. Todo, todo, todo. ¿Entonces qué? Sí, así, todo. Así, a lo gamen. Qué pena ahí. Pero, ¿por qué qué pena? Pero, ¿cuándo lo conociste? ¿También se expresaba así? No tanto, es que con el paso del tiempo fue... ¿Le empezaste a ver los errores? Sí. ¿Porque ya te cansaste? Es que no te hacía venir. Sí. Yo creo que es eso. ¿No vas a decir el nombre? No, la verdad, no. Gracias, mi amor. Pero, ¿qué te hizo? Dímelo como es. Me sentí incómodo porque tenía como unas estrategias como muy grandes, pues, económicalmente, entonces no alcanzaba como el bolsillo, fue como siempre. Esperate un momentico, o sea, salieron a comer algo. Sí. ¿Y tú la llevaste a un lugar donde...? No, ella lo escogió que fue lo peor, o sea, yo le dije que no teníamos como... no tenía tanto presupuesto. Presupuesto. Ajá, ¿y? Y no, y se la tiró como a la grandad y no, con gente así, no. ¿A esa gente así hay que echarle a la agua? Al río. Al río Cauca, ¿cómo se llama? ¿Tiremosla? ¿Por qué? ¿Pasó hace poquito y te calentaste o qué? No. Entonces, ¿tiremosla? No. ¿Tiremosla? Se llama Laura, pero no es la misma Laura. Ah, te sigo un fetiche por las Lauras. ¡Fancias! Ya, no vas a llorar, se te empañaron esas gafas. ¿Cómo se llama el tacaño? Ah, reservo. ¿Por qué? No. ¿Tiene mujer? No. Entonces. No, ¿cómo vamos a volvetear al tacaño? ¡Tiremosla al agua! Imagínate, Federico. Solo el nombre lo dice. Fede Rico. ¿De qué barrio? De Mojica. Federico de Mojica, eres un... Tacaño. ¿Usted cuántos novedores ha tenido? ¿Dos? Sí, dos. Con el que estoy ahora. ¿Con el que estás ahora? Sí. ¿Con el que estás ahora? Sí. ¿Y con cuántos hombres has estado? Con tablets. ¿Cómo se besan? ¿Tú sabes besar? Ah, pues yo sí. Entonces vamos a darnos un beso aquí para que me enseñes, porque yo no sé. No. ¿Por qué no? ¿Y para qué mira para allá? Ay, mira, el novio está echando humo. Vamos a ser al novio, vamos a ser al novio, está echando humo. El novio se alteró, él dijo, voy con una banda. Venga, papi, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No, 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 yo le estoy preguntando a usted, yo me la puedo besar. Dígame. No lo da. ¿Yo me la puedo besar? Sí, ella es en lo da. Escúcheme, yo me la puedo besar. Usted, vamos a hacer de cuenta que tú eres el dueño de ella. Ella hace todo lo que tú dices, ¿ok? Papi, ¿me puede besar a un novia? No, usted, escúcheme. Usted es el que manda. Dígame, papi, ¿me puede besar a un novia? No. ¿No? No. ¿Le hace el hito? No, vio. Un besito y ya. Un pringadito así. ¿Sí? ¿Sí? Hágale pez. Y yo lo coloco a usted a besarse con mi hermano. Uy. Mentira, mentira, mentira. Oye. ¿Qué te daba pena de tu ex que jamás le dijiste? No, nada. ¿Algo que no te gustaba? ¿Cómo me hizo sentir la última vez? ¿Cómo te hizo sentir? Me hizo sentir, como ya les expliqué, de que sí, pero no, o sea, me dijo de que haberse metido con una niña, que pareciera niño y se fuera metido con un hombre. Entonces, eso fue un trauma muy feo. Pero lo que no sirve es que no estorbe, no te tenés que preocupar por eso. Sí, en el momento sí me dolió, pero después fue como que, nada. Me daba pena. No. ¿Por qué no te gustaba? De pronto como el mal genio. ¿Era muy mal geniado? Era muy directo con las personas. ¿Ok? Como que se salía de las reglas. Digamos que íbamos a un centro comercial y le pedían los papeles de la moto, entonces como que no, como por qué, yo le doy el número de cédula, era como esa parte. ¿Poco arrogante? Eso, un poquito arrogante. Eso fue lo que te aburrió. Ay, no, ya te dije que eso fue un montón de acuerdo. ¿Y el mantenimiento cómo era? Sí. ¿Le metía rico? Sí. Bien, o sea, ¿bien o normal? Bien. ¿Él no fue tu mejor polvo? Ay, no, sí. ¿Fue tu mejor polvo, sí? Porque por medio de eso salimos con una bebecita. Fúralo ya por tu hija sagrada que fue tu mejor polvo. Sí. Fúralo, vamos. Fúralo. Obvio que sí. Fúralo que se m*** ya tu hija. Lo juro. ¿Me estás ganando por tu hija? Lo juro. Cuidado. Excelente. De pronto él no fue que te chupó el c***. Sí. Ay, no, sí. Feno. A ver. No sé, de pronto tenía pecueca, que sé yo. Malaliento. ¿Malaliento? Sí. ¿Y cómo hacías para besarte ese manco malaliento? Yo le dije. ¿Qué le dijiste? Yo le dije la primera vez que olía mal. ¿Y entonces? No, pues el normal dijo que sí, que... O sea, normal, no me dijo nada, le dije que había callado, pero yo le dije. ¿Y cuánto no hubieras tenido vos? Eh, dos. ¿Dos? ¿Y con cuántos hombres has estado? Con cuatro. ¿Y esos otros dos quiénes eran? Molestaban nomás. Ah, o sea, que tú molestas con alguien y ya. O sea, un ejemplo. O sea, un ejemplo. Espérate, un ejemplo. No tenés tu novio, yo no tengo mi mujer, estamos solteros. Yo te molesto y de una me lo entregás. No, claro que no. Sí, ¿y entonces? No, ya llevamos varios meses saliendo, pero... ¿Cuánto tiempo uno tiene que demorarse para que usted le preste eso a uno? No, pues depende de quién sea, como sea la persona. No, 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 como así que depende como sea de que quien sea, ¿no? Un ejemplo. Tú estás soltera. Vamos a hacer un ejemplo. Tú estás soltera, yo soy soltero. Tú me pareces una persona muy atractiva, yo te estoy cayendo. ¿Cuánto te vas a demorar en dármelo? No sé. No, ¿cómo que no sé? Es que cuando se dé. No, cuando se dé, pues uno de hombre hace que la situación se dé ya. Claro. O sea, yo sin culpa llego y voy contigo así y me tropezo. ¡Ay, me tropecé! Y llegamos a un cinco letras. Entonces ahí se da la situación, entonces ahí me lo dan. ¿Cuánto tiempo? Entonces dime un tiempo estimado más o menos. ¿Ocho días? Tampoco. ¿Quince días? No, por ahí dos meses, tres meses, también depende de la persona. Ok, mi amor. Gracias. Vení, tenés fotos con dos. Tú sigues siendo, en realidad, una mujer. Tú sigues siendo una mujer. Vamos a chismosear. Ahí donde nos muestre una foto por ahí. ¡Qué rico! Estoy viendo así, imaginándote con un hilo mental. Una ruta ahí. ¡Qué rico! Bueno, pues ya es Pablo... じamos porque vamos a la péril del cuerpo. Vamos a ir a lager keyword. Vamos a �ame.